Hombres malos, hombres que representan toda la maldad. Y estos hombres están metidos en niveles de poder. Ellos no quieren que el mensaje salga. Entonces, por estas razones, la gente no ha visto, no han tenido la oportunidad de ver lo que es hasta este momento, hasta esta película. ¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288. ¿Cuántos niños has encontrado? Muchas gracias por este tiempo para Spoiler Time. Nos da mucho gusto estar aquí, y a mí más, porque creo que esta película es la más importante de este año. De muchos años. Por todo lo que conlleva. ¿Qué se siente ver que todo tu trabajo que has hecho se ve en la pantalla reflejado de una manera tan importante? Bueno, para mí es muy importante, porque por 20 años estoy luchando contra la trata de niños. Es, para mí, el problema más grande del mundo. Es el crimen que está creciendo más rápido que cualquier otro. Pero el problema que he tenido por 20 años es, nadie sabe. Nadie quiere saber. Es muy feo. Difícil de mirarlo, de verlo, de entenderlo. Entonces, cuando los productores, ellos son los héroes, porque Eduardo Verastegui, Alejandro Monteverdi, porque cuando ellos empezaron hace 8 años, hacer esta película, ellos estaban diciendo, nadie va a llegar a los teatros, nadie va a querer ver esto, es algo tan feo, pero sentimos que tenemos que hacerlo. Pero aquí estamos, 8 años después, y los teatros ya están llenos. Y estamos, es la película, o fue la película número uno en los Estados Unidos, en el 4 de julio, cuando se estrenó. Entonces, para mí, es esperanza. Porque no podemos atacar esto, no podemos terminar lo que es la trata de niños sin que la cultura cambie, sin que la política cambie. Y ahora tenemos una oportunidad con una herramienta de esperanza, que es el sonido de libertad. Sí, y cuando digo que es importante, no solamente es importante por el tema que trata, sino por la forma en la que llegó a los cines. Mucha gente habla de ella, a favor y en contra. Porque ha generado gran expectativa el tema. Pero a mí me gusta mucho cómo se toca el tema, porque al principio uno me queda con un nudo en la garganta, pero cuando va avanzando la película, se va llenando de esperanza. Sí. Y no sé, ¿qué esperas que el público mexicano, ¿cómo esperas que reciba la película? Bueno, mira, es muy importante que los Estados Unidos y México trabajen juntos contra este problema, porque la demanda número uno del mundo para la pornografía infantil son los Estados Unidos. Y uno de los proveedores más grandes del mundo para los Estados Unidos es México. Imagínense que 85,000 niños en los últimos 12 años llegaron a la frontera de los Estados Unidos de México sin padre, sin adulto. Llegaron niños de miles, menos de cinco años, y ellos entraron con permiso. ¿Y quién los buscó? Cualquier persona. En un país que es el número uno en consumir la pornografía infantil es algo muy peligroso para niños. Entonces, es importante. De todos los países, estoy tan feliz saber que se estrena aquí en México y en los Estados Unidos, porque juntos tenemos que trabajar para luchar y proteger a los niños, porque los traficantes no reconocen fronteras y la trata de niños no reconoce fronteras. Y nosotros tenemos, cuando estamos luchando contra la trata de niños, tenemos también que no podemos reconocer o tratar de definir quién es este niño de aquí o de allá, no importa. Todos son niños de Dios. Tenemos que unirnos, México y los Estados Unidos, para combatir lo que es la esclavitud de niños. ¿Cuánto tiempo te llevó a ti llegar a este momento? Veinte años desde que le hice una promesa a mis padres y a Dios de que solamente trabajaría en proyectos diseñados no solamente a entretener, sino a hacer una diferencia en nuestra sociedad. Películas que tengan los ingredientes necesarios para hacer de este mundo un mejor lugar. Esa promesa fue hace veinte años y por andar haciendo promesas me quedé sin trabajo cuatro años porque todo lo que me ofrecían hacer, mis managers y mis agentes en Hollywood, hablaban de lo que yo había prometido no volver a hacer. Entonces perdí todo, perdí lo que yo creía que era todo en la vida. Después entendí que más bien encontré lo que verdaderamente vale la pena en la vida, la verdadera libertad, que no es hacer lo que se te pegue a las ganas y no hacer lo que es correcto. Bueno, entonces fue justo ahí donde me asocié con Alejandro Monteverde y Leo Severino y empezamos los tres con esta misión de hacer películas que tengan el potencial de tocar el corazón de la audiencia y cuando la audiencia se vaya al cine, se vayan no solamente entretenidos llenos de palomitas y de dulces y de refrescos, sino se vayan llenos de fe, de amor y de esperanza. Y el primer fruto de esta misión fue una película que ganó el Festival de Cine de Toronto en el 2006, Bella. Después vino una segunda película llamada El Gran Pequeño, Little Boy, que fue una de las películas más premiadas aquí en México. salió en el 2015 y a partir del 2015 empezamos a trabajar en Sound of Freedom. O sea, que de alguna manera Little Boy nos llevó a Sound of Freedom porque gracias a que Tim Ballard vio Sound of Freedom se quiso reunir con nosotros para hablar de este proyecto. Todavía no sabíamos exactamente cómo nos íbamos a involucrar. Yo solamente quería participar en este movimiento que Tim Ballard estaba trabajando. Yo cuando conocí a Tim Ballard, cuando Alejandro y yo conocimos a Tim Ballard, pues nos quedamos impresionados de conocer a un héroe de la vida real, a él y a sus socios expertos en el rescate de niños, ex agentes de la CIA, de la FBI, ex agentes militares. Yo estaba emocionadísimo, yo decía, wow, yo quiero parecerme a ellos, yo quiero hacer lo que están haciendo ellos, pero no tengo el entrenamiento que ellos tienen, pero tengo un arma muy poderosa que ellos no tienen, que es el cine. Un arma poderosa de inspiración y de instrucción masiva. Y justo ahí decidimos, después de que Tim nos invita a ser parte del movimiento, decidimos hacer una película, Alejandro Monteverdi y yo, y eso comenzó hace ocho años. Han sido ocho años de trabajo por dos horas de tu tiempo, que es lo que era la película. La película estuvo terminada ya desde hace casi cinco años, y a partir de ahí empezamos a buscar distribución. Pero los expertos en Hollywood nos decían que esta película no iba a funcionar. Y te empiezan a meter dudas, porque si los expertos te dicen, esto no va a funcionar, nadie va a ver una película sobre el tráfico de niños, esto no es un buen negocio, te equivocaste, y te cierran la puerta, y te cierran la puerta, y te cierran la puerta. Ante estas negativas, tienes dos opciones. O te rindes y tiras la toalla, y dices, Tim, lo siento, mi hermano, hice todo lo que estaba en mis manos, ya no puedo más. O, cuando de salvar vidas se trata, no te rindes, no tiras la toalla, y dices, Tim, paciencia, vamos a reventarla. No sé cuándo, no sé cómo, no sé dónde, pero estos expertos que dicen que no, están equivocados. ¿Sabes por qué, de dónde viene la seguridad en este proyecto? Porque sí empecé a dudar. Yo decía, tal vez los expertos tienen razón, tal vez esta película no va a funcionar, tal vez. Cuando empecé la gira contra la trata en México, empecé a recorrer toda la República Mexicana, donde cada gobernador de cada estado se convirtieron en los anfitriones de esta presentación, invitaban como a mil personas, diferentes líderes de diferentes sectores de la sociedad, maestros, jóvenes, policías, ejército, gobierno, en fin, todos participaban. Y después de que terminaba la película, todos se levantaban a aplaudir, llorando, dije, aquí tenemos algo, los expertos están equivocados, la gente manda, la audiencia manda. Pero dije, tal vez es en este estado, vamos a ver qué pasa en el otro estado. Y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Cuando vi que todo México, la gente que iba a ver la película, en estas presentaciones que hicimos hace dos años, respondían de manera increíble, ahí fue donde recuperé mi fe en la película, dije, no importa cuánto tiempo me tarde, yo voy a tocar todas las puertas y sé que algún día esta película va a salir en los cines. Yo me acuerdo, yo le pedí a Dios, manda un ángel para que rescate esta película y mandó a Angel Studios. Y Angel Studios, para mí, en ese entonces era la distribuidora más pequeña de Estados Unidos. Hoy yo creo que es la más grande, tiene alma y corazón. Ellos creyeron en esta película, se la jugaron, apostaron todo y la verdad es que yo quiero trabajar con ellos toda mi vida porque son personas que no son de la industria, son outsiders, van contra el establishment, van contra el sistema, son personas de familia, de valores, que creen en películas como Sound of Freedom y mira lo que pasó el 4 de julio se convirtió en la película número uno de Estados Unidos gracias al trabajo increíble que hizo Alejandro Monteverde como director, como guionista, gracias al trabajo increíble que hizo Tim Ballard de estar viajando por diferentes partes del mundo, inspirarnos a nosotros para hacer algo por los niños, gracias a Angel Studios, gracias a tanta gente que iba a ver la película y se tomaba un videíto en modo selfie y compartían la reseña de la película y después compartían ese video en sus redes sociales, cientos de miles de videos estaban navegando en las redes sociales y eso se convirtió en la publicidad orgánica de video a video, de boca a boca que fue lo que hizo que la película se convirtiera en la número uno en los Estados Unidos. ¿Pueda ser alguien, una persona normal como yo, como el público, después de ver la película ¿qué puede hacer esta persona para luchar contra la trata de mí? Bueno, yo escuché una vez al director Alejandro Monteverde dijo que él sabrá que es una película exitosa si la película empieza al salir del teatro. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la gente tiene que involucrarse en algo. Hay muchas organizaciones aquí en México y en los Estados Unidos tenemos que apoyarlos hay las personas que están tratando de ser los líderes de su país pregúntales ¿qué van a hacer para los niños en la trata? Es un problema es el crimen que está creciendo más rápido que cualquier otro no es algo como al lado es algo que está grande está enfrente de nosotros entonces tenemos que considerar quién está como en las elecciones tiene que ser un principio o tiene que ser un asunto muy importante ¿qué va a hacer para rescatar a los niños? ¿Por qué no se había hablado antes de este tema? Muchas razones es un tema muy feo imagínense en los Estados Unidos la esclavitud se demoró ¿qué? 300 años y nadie quiere hablar de ello nadie quiere hablar de la esclavitud porque es muy feo es más fácil como actuar como si no no tuviera la misma razón no quieren verlo porque es feo también otra cosa si hay millones de niños que están atrapados en la esclavitud en la trata sexual esto quiere decir que la demanda son millones de hombres hombres malos hombres que representan toda la maldad y estos hombres están metidos en niveles de poder ellos no quieren que el mensaje salga entonces por estas razones la gente no ha visto no han tenido la oportunidad de ver lo que es hasta este momento hasta esta película si cada uno sabe que esto está sucediendo en México pone presión en el gobierno vamos a acabar con este problema en México yo soy muy optimista positivo y creo que lo vamos a lograr este 31 de agosto va a ser muy importante esta película para México muy importante recuerden que los niños de México los niños de Dios no están a la venta todos al cine a ver Sound of Freedom este 31 de agosto Dios te bendiga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.